actualízate esto es F5 y te mostramos los videos más virales de las redes quien dice que trabajar es aburrido acaso ves a este trabajador del aeropuerto Jorge Chávez en estado depresivo verdad que no él se divierte con lo que tiene a la mano y hasta celebra con un gran paso de baile y un salto espectacular los retos están de moda y este vídeo viral sin duda te robará más de una carcajada el reto consiste en llenarse la boca de leche mirando a tu contrincante frente a frente luego de que te cuenten un chiste tendrás que evitar reírte pero si no te muestro el siguiente vídeo un señor en el blockbuster llegue y dice quisiera rentar batman forever lo siento señor pero la tiene que regresar tu borro creo que se reían a propósito antes de terminar el chiste ya están mojando a su compañero o es que los chistes han estado muy buenos pero nada se compara a este vídeo donde los chinos hacen diferentes muecas con su rostro para hacer reír al otro participante cuando no los chinos haciendo cosas locas el joven intentó de todo realiza múltiples caras graciosas pero apenas el recio viejito mueve los labios el otro jugador ría de carcajadas ah ah el arte en su máxima expresión nos trae este nuevo movimiento los prejuicios sociales se dan en el día a día por ello el artista y fotógrafo estadounidense peter debito nos muestra esta forma singular de protesta en los rostros podemos apreciar escrituras en contra del racismo y la humillación que sufre cada ser humano por algún defecto o simplemente por no pertenecer a cierta clase social por último te muestro un clip que ya es viral en todas las redes la broma de ser invisible a una persona puede traer algunas consecuencias sobre todo si esa broma va dirigida a una madre él creía que se había salido con la suya su madre muy desconcertada no dudó ni un instante en que todo era una actuación falsa y como ella no tiene ni un pelo de tonta agarró la tapa de la olla para darle a su hijo ya saben chicos si buscan hacer esa broma inocente tenga mucho cuidado con la reacción de las personas